sí 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 métale más papá no puede ir a este lugar va como en el lugar 10 hasta chuga va delante de vos qué oso hasta saúl que va con la botella en la mano de vamos a pechuga vamos a ver yo le va ganando a julio el cine julio le van dando a fin y julio quien tiene que no ya no me parece que falta bastante aquí vamos atrás no 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 sí no no ¡Qué bonito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Johnny, qué bonito! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con las patas mal, pero ahí va! ¡Vamos, cojo, cojo! ¡Dale, cojo! ¡Vaya, ve que ya pasaron de... ¡Qué Dios, aquí los... ¡Mire, allá va, Joshua! ¡Yo, Joshua! ¡Vaya! ¿Quieres decir que los otros van primero? ¡Van primero! Y eran como cuatro que iban antes. ¿No sabes que yo les digo que van a ir llegando al parqueo, por lo menos? ¡No, no! ¡Ya no! ¿Tienes que ir allá por la casa madera ahorita? Por ahí, por otro lado, los caballos. ¡No, no! ¡No, no! ¡Que ven rápido, ven rápido! ¡Ay, cielo, Johnny! ¡No! ¡Es que no lo creo yo! ¡Tan estable! ¡Está cao por la casa! ¡No, Johnny! ¡No, Johnny! ¡No, Johnny! ¡No, Johnny! ¡No, Johnny! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Joshua! ¡Vamos, Joshua! Hidrátense, va a necesitar agua más adelante Pero es que este le miraba potencial Allá va un bichito con todo ¿Tiene aquel? Sí ¿Ese es este? ¿Ese es este afuera? ¿El primero ahorita? Sí ¿El primero que está con diablos? No El otro va con diablos Con todo Pero es que estos son de los que han salido De los que han venido Ahorita ya me faltan menos de kilómetros Sí Como dos kilómetros juntos A la Bessi que no le diste todo el camino ¿A la Bessi? Y no, todavía le faltaba la vuelta Pues cuando vinimos Pero la Bessi era la segunda De las mujeres Por lo menos No va a llevar un premio Vea que le dije yo Que va a quedar Vuela, que va a quedar Vuela, que va a quedar Mira por atrás, mira por atrás Tío, guardia Si vinieron a corredora Ahí lo ahoga Este bichito tiene guienda Es increíble Pero este es como Este es el tercero Pero imagínate como va a ir rápido Como que nada Ajá Mira la subida Mira que nosotros Las hacemos este ¿Cómo se llama? Este caminando Ah, pero va el diablo Primero, ve Hay abuelita, sí Y hilo, ¿dónde quedó? Allá abajo Hilo, hilo es el cuarto Tercero Diablo es tuya Diablo Diablo es tuya Pero mire casi los lleva Arrasadito Pero va con todo el diablo Demostra lo que Viene bien atrás Sí No, hilo, sí Con esto nos vamos Para ver quién llega Sí, cama Porque aquí va a estar Poniendo los demás Pues ya es como No, entraba, entraba Ajá Porque eso ya van llegando A la final ya No, ya, pues Vamos a ir a ver Ah, mira, la ancho No, ya, si yo No, ya, si yo No Pero mire Este ya se cansó Un poquito Ya Y este se metió por aquí No, pero ahí nadie más Viene la subida Ah, es Tico nomás Pero creo que va a venir La subida ¿Chico? Con Tico, Tico Ah, sí, Tico Este y Tico Allá viene Tico Digamos que Tico Quinto lugar Le sobrepasó A este muchacho Venía del sexto Ya que ahorita Solo el diablo Va representando El cuarto cava Sí, solo el diablo Porque ahí todo Hay hilo Que va en cuarto No, pero el primer lugar Tico yo Su papá quería ver Esto acá Lástima que No puede andar así Los hace falta Dos puertas A estos bichos Una ¿Quieres ver? Dos Aquí ellos solo Llegar la presa Y subir Entonces Ustedes van a poner La música De ganadores Camaya Ajá Mira sonido Qué bonito ¿Ves? Ay ¿Dónde los perritos? ¿Dónde los perritos? Hoy ya no Desde el primero Siempre las querían Va a quedar Primero que son los negros Han quedado Sí Es que no los miran Por eso Vamos Esta definición Va a estar buena Sí Porque los lleva topados Casi jamás Cuidado Sexto lugar Pero miren Y los otros En esta bolada No los alcanzó Ay Ya se venían Vamos Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? Ya, vamos Ya, ya Pero ya lo vimos Ya Ay, zapito Zapito Métale, papa Primer lugar Mujer, Norma Vamos Primer lugar Mujer Yo sabía que la Norma Se iba a ganar Eje trofeo A la que le tenía Fer a la Norma A la Bessi De Alejandra Yo sí Porque Y usted Como que me tenía Fer a mi O yo Sí Ajá Yo tenía Fer a la Norma A la Bessi Y a vos Ah No, yo no Es que yo sí Soy mala Para esto Miren Miren Si van a Arrasaditos Camas Miren Ahí no me voy a llevar Contigo De aquí para allá Para ver Si van a Segundo Esto no está definido Todavía Porque aquí Aquí puede que uno Diga Yo fui primero Yo fui segundo O sea Nova Aquí la cámara Va a quedar ¿Quién es el primero Y quién es el primero ¿Quién es el primero? Los dos Uno chére Uno negro Peleando 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 por El color Peleando por 100 dólares Y una medalla Y un traje ¿Cuál es el segundo? El día no ya gastó Sí, lo voy grabando Lo voy grabando Ah Sí, lo voy grabando Sí, lo voy grabando Lo voy grabando Nada más Tres, cuatro, uno Pele Dele, Diablo Dele, Dele, Dele ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! ¡La meta! ¡La meta! ¡La meta allá! ¡Allá! ¡La meta! ¡Allá! ¡Allá! ¡Vuela! ¡Tiempo! ¡30 a 18! ¡30 a 18! ¡Espera! ¡Ya viene el otro! ¡Viene el segundo! ¡Viene el segundo! ¡Vamos a ver qué dice el ganador de la competición! ¿Cómo estás de ti? Agüita! ¡Toma! Agüita! ¿Qué dice el ganador hasta ahorita? ¿La verdad es que no creía yo? ¿Cómo te sentís? ¡La verdad es que no creía yo! ¡Bravo! ¡Le pones mente también! No creía yo que... Teniendo competidores muy fuertes Él todo el tiempo me... Me mantuvo pisando los talones Y la verdad que... Pero vos eras como al cuarto venías Porque él te inspiró más a meterle más Porque sabía con qué... La verdad que... ¿Cómo lo vas a poder llegar a nuestra casa? ¡4K, papá! ¿Qué? ¿Aquí se queda? ¡Este negro le pone mente! ¡Vamos, diablo! ¡Subiste! ¡Diablo, subiste! ¿Subiste? ¡Vámonos! 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 ¡Cama! ¡Se quedó en casa! ¡Te la rifajaste, papá! ¡Te la rifajaste! ¡Cama! ¡En primer lugar! Si vio... Si vio... Es que hagas un capricho que... Yo siempre he dicho que tengo un capricho Es que... ¡Ah! Esto lo hago por mi mamá Y por El Salvador 4K Y todos los suscriptores Sí, pero... El diablo le mete, cámara Estos caprichos son buenos, mi diablo Pero... ¡Vamos, Hilo! A Hilo le presioné cuando iba a la par Presionamelo, le decía yo Presionamelo Pero no aguantó, Hilo No sé qué le pasó Pero tercer lugar, Cama ¡Vamos, Hilo! ¡Tercer lugar, Hilo! ¡Tercero! Siempre ha sido el primero, Hilo No, no, no Y aquí cuando andaban... ¡Cama! 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 Es bueno entrenar Sí, es bueno Es bueno entrenar Claro, sí, papá Cama, vio como le metí la pata aquí Sí, sí Intentó hacer lo mismo, va No pudo No pudo, no pudo Hay momentos que el cuerpo, el cuerpo ya no puede Y yo le exigí, cabra Ey, no me lo puedo creer Gané la primera carrera del 4K Y... Porque si no la hubieras tenido bien ruida Con él y el muchacho ¡Cuarto lugar! ¡Cuarto lugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te rindas! ¡Métele! Yo viniera después de este bicho Tal vez... El 22 de la suerte Sí Pero venís tan mojado, diablo Pero mujer, de todo ¿Cómo sabes? No mire, toquela ¡Tóquela! No te rindas, no te rindas No te rindas ¡No! No te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas ¡Vamos Tico! ¡Tico! Vamos a probar Si es el 4K, papá ¿Esto que está gordo, diablo? Sí Y eso que... Aquí es el 4K, Guerreros Por eso llevas apellido Guerrero, va? Claro ¡Chugar vienes desde julio! ¡Sí! ¡Chugar, eh! ¡Dale, Chugar, el sexto! ¡Dale, Chugar, el sexto!